Mariel, ¿cómo recordás aquella época junto al jugador, hoy campeón del mundo? Muy bien, estaba en la pensión, siempre fue un chico muy callado, muy humilde, hacía caso, a veces no, pero se portaba bien y era muy constante, le gustaba mucho entrenar y bueno, empezó de abajo, siempre para él fue mucho sacrificio y bueno, puso constancia, puso ganas y por eso llegó a donde está. ¿Recordás cómo era el día a día de él y con sus compañeros? Sí, bueno, se levantaban, desayunaban todos juntos, iban a entrenar y bueno, después las tardes las tenía libre, que en verano, bueno, iban a la pileta del club o daban vueltas por todo el club, que fue ahí donde conoció a Julia, a su señora y bueno, cuando estaba con nosotros en la pensión comenzaron a hablar y ahí se pusieron de novios. ¿Qué año era eso? ¿Cuántos años tenía? ¿Te acordás cuántos años tenía Huevo aproximadamente? Y creo que 17, 18 años, así que yo a Julia la conozco también de chica, no tan chiquita, pero de 15 años y bueno, siempre los veo y me acuerdo de esas épocas que se quedaban tomando mate, charlando ahí en la plaza del club y bueno, construyeron algo muy lindo, algo muy lindo. ¿Cómo fue para vos haberlo conocido de tan pequeño y ver lo que es hoy, como jugadora en el recolecimiento a nivel internacional? Y para nosotros, bueno, es un orgullo, para mí también y para mí siempre yo, a todos los chicos nuevos que vienen al club y los que están en la pensión, que son, digamos, los chicos que a lo mejor hacen un sacrificio extra porque son del interior y están mucho tiempo afuera de su casa, lejos de su familia y sus amigos, siempre lo pongo como ejemplo porque él fue muy constante, muy disciplinado y sobre todo, yo siempre digo, él siempre se da una vuelta por el pasado. Nosotros teníamos en ese momento un coordinador que siempre decía está bueno que se den una vuelta por el pasado, entonces él lo hace y siempre que puede nos viene a visitar y siempre está atento a que nosotros no nos falte nada, yo hablo más con Julia, con su señora, y bueno, siempre están preguntando qué necesitamos, cómo están los chicos, siempre mandan saludos y bueno, la verdad que es un orgullo, como jugador y como persona. Y vos estás a cargo de la pensión de fútbol juvenil, ¿desde hace cuántos años en este club? ¿Hace cuánto que estás vinculada a esta institución? Como socia hace un montón, más de 25 años y ayudando en la pensión, en la subcomisión hará 15 años, 13, 15 años más o menos, así que bueno, tengo un recorrido. Se tienen que sentir orgullosos que tienen un campeón del mundo, un campeón de la Copa América y sobre todo que tienen un buen representante como persona, la verdad que es excelente, excelente persona y ya se lo ve, en su forma de ser se ve que es así, así que la verdad que tienen un representante de 10.